En pocas horas se cumplirán ocho días del impacto de Otis en Guerrero. Una eternidad para casi un millón de habitantes. Es momento de trabajar juntos. Solo así vamos a superar el reto. Acapulco y los municipios aledaños confían en la solidaridad del pueblo mexicano. No perdamos más tiempo y con voluntad y determinación cooperemos para revertir la situación. Esta emergencia nos convoca a ser valientes y trabajar en unidad. Hoy no importa cuán grandes o graves son nuestras diferencias. Lo realmente importante es que Guerrero nos una. En el Frente Amplio por México estamos convencidos de ello. Y por eso damos un paso al frente. Convocamos a las legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos a que sean capaces de poner por delante lo importante. México y en este momento, sobre todo, a Guerrero. En vísperas del debate presupuestal y el impacto del huracán Otis es que presentamos una iniciativa para expedir la ley de emergencia y reactivación económica frente a eventos no esperados. Otis reveló no solo el poder de la naturaleza y la violencia de los efectos devastadores debido al inmenso impacto ya del cambio climático sobre nuestro planeta. Esto debido a la adicción de los humanos y también de los mexicanos, por supuesto, hacia el uso de combustibles fósiles. Develó también que México necesita que sus representantes populares trabajemos en equipo o de manera complementaria para ayudarlos en situación de emergencia. Hace algunas semanas, una servidora presentó en el Senado la iniciativa para crear la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencia, justamente para que estuviéramos preparados para este tipo de sucesos. Hoy reconocemos las medidas fiscales anunciadas por el gobierno federal para enfrentar la emergencia, pero también decimos claros que estas son insuficientes y deben darse más paso. Como Frente Amplio proponemos una ley moderna e innovadora para la atención de emergencias y su impacto en el bienestar social de la economía de la región. En la iniciativa ponemos especial atención en garantizar los derechos humanos de los afectados por emergencia. Entre las muchas medidas que estamos impulsando, nombro algunas. Uno, para efectos inmediatos por la tragedia lo exige. La iniciativa de ley establece que el Ejecutivo Federal para este mismo año deberá aplicar 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán Otis en el estado de Guerrero. Dos, crear un seguro de desempleo para que la gente tenga un ingreso fijo ante este tipo de emergencias. Además, la figura de empleo temporal daría trabajo a miles de personas para que colaboren personalmente en la reconstrucción de sus ciudades, en este caso, a Acapulco y las zonas aledañas. Tres, proponemos exceptuar a todas las concesiones de transporte en el ámbito federal con hasta el 50% del IEPS a gasolinas por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia. Cuatro, se plantea también que la Comisión Federal de Electricidad no pueda suspender el servicio de energía eléctrica por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia económica. De la misma forma, se establecerán esquemas de pago postergados y subsidios a las tarifas. Cinco, también se promueven acciones para que los créditos a la vivienda de las y los trabajadores tengan un tratamiento especial que permitan prorrogar pagos y condonar posibles intereses generados, así como de cobros por recargo. Seis, las micro y medianas y pequeñas empresas durante el tiempo que dure la declaratoria podrán deducir hasta en un 100% las contribuciones que se deriven de pagar sueldos y salarios. Y siete, durante la declaratoria de emergencia económica, la Federación de manera inmediata establecerá convenios de apoyo solidario con los empresarios para evitar el despido de trabajadoras y trabajadores. Tienen días complejos en el debate del presupuesto, pero les puedo asegurar que nada se compara con las dificultades de vivir en Acapulco y los municipios aledaños en este momento. Yo dejo la mano extendida a todos los diputados y diputadas para actuar por guerrero sin colores, sin partidos, sin exclusión. Por el bien de Acapulco y de cualquier rincón de México en el que se pueda vivir una emergencia en el futuro, invito a que se disputa con la seriedad que merece, a que se sumen a ella y a que se apruebe. Muchas gracias. Gracias, senadora. Síguenos en Twitter arroba feelingmx y en nuestra fanpage en Facebook laestaciondelamor.net